M. Jean abandonó su estilo de vida heavy metal por uno de suave jazz. Su álbum Mi Corazón es un dispositivo apocalíptico, es el número uno en los elevadores de todo el mundo. Lo interpretará en el bar del hotel de 15 a 15.30. Embryo fue atrapado y enjaulado cuando lo confundieron con una ardilla voladora. Está exhibido en el arte de la taxidermia del curioso Gabinete de Curiosidades de Ripper Roo. Para satisfacer su necesidad de adrenalina, Offside se envició con la cafeína. Lo contrataron como vocero de una marca de bebidas energéticas. Actualmente está en rehabilitación y además con un divorcio complicado. Sin su maestro, los asistentes del laboratorio de Cortex tuvieron que buscar un nuevo trabajo. Renovaron su dirigible y lo convirtieron en una tienda efímera especializada en cristales curativos. Dingo Dial franquició su restaurante. Y la Dingo Cantina se convirtió en la primera de una cadena de comida rápida e informal. Cerraron repentinamente por, según los oficiales, infracciones al código sanitario. El restaurante original sigue abierto durante su contena. Tras expediciones exitosas a El Dorado, Shangri-La, Atlantis y un breve amorío con un nerd llamado Smatan Drake, Tona se toma un descanso de las aventuras para volver a enfocarse. Ahora se dedica a hacer álbumes de recortes. Aún no es muy buena, pero está mejorando. Tras intentar inventar el primer vehículo volador autónomo del mundo y fracasar, Coco se dedica ahora a ser campeona de deportes electrónicos. No olviden seguir a Super Coco y aplastar el botón Me Encanta. No se escuchó más nada en las dimensiones sobre los doctores Tropi desde que Crash arruinó sus planes. Pero los genios del mal son más difíciles de aplastar que las cucarachas. Y en cuanto a mí, bueno, digamos que estoy muy bien.